Claudia Mitchell está en la Facultad de Educación en McGill University. Ella es una profesora distinguida, James McGill, en el Departamento de Estudios Integrados en la Facultad de Educación en McGill y también una profesora honoraria de la Facultad de Educación de la Universidad de Coasulo Natal en Sudáfrica, donde ella estableció el Centro de Metodologías Visuales para el Cambio Social. La doctora Mitchell tiene intereses de investigaciones que incluyen muchos colegios, jóvenes, profesores sobre el género VIH y SIDA y también las metodologías participatorias en la investigación comunitaria sobre la educación, viviendas y agricultura. Y esto es solamente una descripción muy breve del trabajo tan amplio que ha hecho la doctora Mitchell. Ahora tenemos nuevas noticias porque acaban de nombrar a la doctora Mitchell como la ganadora del Premio Mundial de Educación de 2022 de José Vasconcelo. El Consejo Cultural Mundial de Educación está compuesto de un comité interdisciplinario y un grupo de educadores distinguidos. Este premio se le ha dado a la doctora Mitchell por su compromiso a la educación y porque aboga por los jóvenes, especialmente porque le ha transformado la vida a muchos jóvenes que vienen de distintos antecedentes. Entonces, estamos muy emocionados de tenerla aquí hoy. Muchísimas gracias por venir aquí y por estar comprometidas a esta conferencia de la celebración de 30 años de Fotoboz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por esa introducción tan bonita. Yo supongo que en algún momento mi video va a funcionar, pero si no, pues entonces va a ser como un podcast. Me gustaría darle las gracias a Laura y su equipo por la invitación de hablar en esta conferencia. Es un gran honor y especialmente porque estamos celebrando los 30 años, el aniversario del trabajo de Fotoboz y Carolyn Wang. La publicación reciente de Health Promotion Practice editado por Robin Evans Agnew y Robert Strack hablaba de Fotoboz, cómo esta metodología participatoria pudo cambiar el mundo. Y yo sé que van a conocer a Robin y Robert el sábado. Cuando yo hablé sobre esta presentación con Laura, yo tuve la idea de, dado el legado de Carolyn Wang, lo mínimo que podríamos hacer es ver qué más podemos hacer, a dónde vamos de este punto en adelante. Y yo creo que eso sería muy importante, ya que el subtítulo es del pasado, presente y futuro. Entonces voy a hablar un poco del presente y un poco del futuro. Y una zona en que yo veo que nos estamos enfocando es este análisis de datos participatorio. A veces se llama análisis en grupo o análisis conjunto o colaborativo o solamente análisis de parte de los participantes. Yo creo que la evolución de Fotoboz ha visto la evolución de dos pasos más. Y el trabajo anterior, hace un par de años, muchas personas en los artículos, en las publicaciones, dirían, bueno, entonces tuvimos una exhibición al final de este proyecto de Fotoboz. Y ahora muchos de nosotros escribimos libros, artículos, presentaciones que se tratan solamente de la exhibición de Fotoboz, porque nos damos cuenta lo importante que es mirar estas imágenes personales, las imágenes que trabajan con estos ambientes y estas audiencias distintas. Y nosotros sabemos que se trata del proceso participatorio y estas preguntas sobre el poder y la voz y quién decide la responsabilidad del investigador para asegurarse de que hay un campo donde se puedan hacer estos proyectos de Fotoboz. Entonces, esta es una zona y yo veo esta investigación participatoria como parte de esto. Yo veo a mis estudiantes, otros estudiantes que hacen este análisis participatorio, que trabajan en distintos temas juntos. Por ejemplo, ancianos que tienen demencia o jóvenes que son víctimas, jóvenes que abogan por algún tema en particular. O sea, que es muy amplio. ¿Qué tan realista es este análisis participatorio? Todo el mundo lo tiene que hacer. Hay muchas fotos, muchas transcripciones, fotos de la exhibición en sí, muchísimos datos. Tienen que hacer todo esto en persona, se puede hacer en línea. O sea que va a ser muy interesante mirar un par de ejemplos, que claro que no van a reemplazar un taller completo sobre este análisis participatorio, pero podemos ver el trabajo que están haciendo algunas personas. Podemos ver quiénes son los participantes, si las personas que toman las fotos todavía pueden ser los interesados, si hay distintos métodos, ya que hay distintas maneras de investigar. Tengo algunas diapositivas, pero a ver si puedo compartir la pantalla un momento. Vamos aquí a la segunda diapositiva. Y muchísimas gracias a Rami, que está aquí conmigo para asegurarnos de que funcione todo bien. Ahora vamos a comenzar en esta presentación con las diapositivas con un video breve. Y algo muy importante es por qué hacemos este trabajo. Y aquí vamos a ver a Matthew, que tiene 16 años, y él está involucrado en un proyecto de desarrollo sexual. Ahora, Matthew. Bueno, una de las dificultades más importantes es si yo estoy listo para el sexo, si tengo la edad suficiente, qué edad uno tiene que tener. O sea que... Se trata mucho de la sexualidad. Si uno lo debería hacer, es todo este tema del sexo y qué hacer al respecto. Uno también está viendo quién es uno. Es muy complicado. Sí, Matthew. Es bastante complicado. Y sí, complica la vida. Y a mí me encanta este video porque nos recuerda que nosotros siempre estamos tratando temas muy complicados. Los participantes que están en los proyectos de Fotobús traen temas muy complicados, dimensiones muy importantes que tenemos que considerar. Y si no fueran complicados, yo creo que no lo hubiéramos estado haciendo. Entonces, estamos hablando de esta sexualidad, de estas sociedades. Y como investigadores, y estas metodologías participatorias como Fotobús, se tratan de exactamente eso, lo complicado. Ahora, vamos a ver algo más ahora y oír un poquito más de Matthew para ver cuáles son las complicaciones y cómo las podemos simplificar. Ahora, si ustedes han estado haciendo Fotobús por un tiempo o un proyecto, por lo menos, supongo que usted tiene imágenes como estas. Estas son las imágenes que vemos después del proyecto de tomar fotos juntos. abajo, la que está como en colores crema, ve un grupo de maestros que hicieron las fotos separadamente y que ahora están compartiendo las fotos. En otra de las fotos vemos a Kenia, Camerún, que estaban tomando fotos juntos y ahora también están repasando las fotos juntos. O sea que ya está esta idea del trabajo participatorio. También tienen imágenes como estas, supongo, en las que vemos que otras personas están viendo las fotos, trabajando con ellas, hablando de ellas y también están viendo que las personas están presentando su trabajo. Y como pueden ver, a veces tienen flechas, la gente está señalando, están hablando sobre todo lo que está pasando, están diciendo aquí, esto es lo que significa esto. Entonces, están explicando qué es lo que están tratando de hacer y qué significan las imágenes para nosotros. Y esta parte del análisis de las fotos es un proceso participatorio. Están analizando las imágenes y lo que significan en cuanto al cuidado de los niños, la pobreza, un montón de temas. Aquí vemos uno de los letreros que se hicieron, que se trata de los trabajadores comunitarios. Hay gente que está diciendo que aquí está el problema, aquí está la solución, con flechas y todo. Yo tengo estos letreros en mi oficina. Tengo letreros donde la gente ha coloreado, ha cortado con tijeras o ha dibujado. Y uno de esa manera ve muchas piezas analíticas. La gente está viendo cómo es que podemos ajuntar o separar las imágenes. A veces nosotros ponemos los datos en el piso y caminamos por el piso, entre medio de los datos. Aquí vemos en la foto una pila de fotos en el piso. Y nosotros hicimos un proyecto en Durbin donde teníamos las fotos en un escenario, las personas tomaban una foto, la movían para acá, para allá. O sea, literalmente estaban trabajando y caminando por los datos para ver qué significan, cuáles tienen características en común. Y también tenemos ShowEd. Supongo que saben el trabajo de Schaefer, Roy Schaefer, qué es lo que uno ve en los datos, qué está sucediendo, cómo es que esto está relacionado con nuestras vidas, por qué existen estos problemas, cómo es que nosotros podemos educar y empoderar a la comunidad y qué podemos hacer al respecto. ShowEd. Es analizar la situación y después averiguar qué es lo que tenemos que hacer luego. O sea, tenemos muchos ejemplos de donde este análisis participatorio ya es parte del proyecto de Fotoboz. Y es muy interesante. Y aquí tengo varias citas porque varias personas están hablando de pero qué más hay. Hay una manera de participar más, de hacer que los participantes se involucren más. Bueno, por una parte o por un lado, nosotros vemos a Sarah Switzer y Flickr, también Libbenberg y Holland. Ellos hablan de la interpretación del trabajo, que como que eso no incluye la participación de los investigadores, que solamente se enfocan en la investigación. O sea, que los investigadores están haciendo el proyecto, pero aunque hay muchos participantes, es el investigador que hace el proyecto final sin los participantes. Entonces, ¿cómo es que podemos extender esas voces, especialmente las voces de los jóvenes, que no solamente participan en una etapa temprana, sino en todo el proceso? También Holland ha enfatizado el hecho de que hay muchas piezas de este proyecto de Fotoboz, que hay un análisis muy interesante. Ahora, refleja este análisis como otro paso muy importante para el proyecto. Marlene Mind, que sí hace muchísimo trabajo sobre este análisis de datos participatorio para niños con discapacidades, ella publicó un artículo que se llama A Step Too Far, y ella habla de todo este proceso que no tiene límites. O sea que hay mucho que uno puede hacer, o sea que hay muchos ángulos y ningunos son incompatibles, o sea, solamente otra etapa, otra capa del proceso. Y cuando uno termina la primera parte del proceso, el investigador suele escribir el artículo. Y a mí me interesa este próximo paso, lo que viene después. Y me gustaría hacer hincapié en varios investigadores que yo creo que han hecho un trabajo muy importante de tratar de enfocarse en este proceso. Sarah Flicker y Stephanie Nixon en 2015 tienen unas siglas DEPICT, lectura dinámica, desarrollo de un libro de códigos, código participatorio, investigación inclusiva, y también análisis colaborativo y traducción. Y Sarah Flicker y Stephanie Nixon, o más bien Sarah Switzer, más bien en 2021, estaban mirando este proceso y tratando de enfocarse aún más. En su artículo del 2021, uno ve todos los pasos, todas las piezas del proyecto, por decirlo así. Primero, caminar por la galería, que esto es muy común en todos los proyectos de Fotobús. También, organizar las fotos y después categorizar las fotos, las narrativas y por último, compartir y poner en su contexto. En su libro, ellos hablan de cómo es que uno puede hacer esto fácilmente. A veces hay cientos de fotos o miles de fotos. ¿Es posible que los participantes estén mirando tantas fotos o hay tiempo o es justo pedirles que lo hagan? Entonces, ¿cómo se puede administrar este volumen de datos? En su artículo de 2021, ellos sí hablan de limitarlo a las fotos que se tomaron para la exhibición. ya ellos han tenido un paso o una capa de organizar las fotos y ahora están en un segundo nivel y la idea es tomar el mismo proceso y hacerlo varias veces. Ellos hablan del código de alto nivel, un proyecto que tenía que ver con el VIH y SIDA y después, ¿qué hacen después? y yo creo que es un ejemplo muy bueno y les quiero invitar a que miren este proyecto más a fondo porque creo que hablan de este proceso de cómo es que uno puede hacerlo de una manera más fácil, más posible. Ahora quiero hablar de dos proyectos y quiero que, yo sé que empezamos tarde, no sé si todavía tenemos el mismo tiempo, la hora entera, pero me gustaría hablar de dos proyectos diferentes y cómo nosotros preparamos este trabajo y cuáles son los próximos pasos. El primer proyecto es uno que estamos terminando ahora que se llama Identidades Feministas Jóvenes, análisis de datos participatorio en la investigación feminista. Yo fui parte del equipo de investigación con Kaylin Schwartz y Rebecca Hutton y lo que nos interesaba en este proyecto es hacer preguntas como cómo es que los jóvenes que se identifican como feministas construyen su identidad y cómo representan este feminismo a través de los objetos. Nosotros hicimos entrevistas en línea, o sea, yo quiero que reconozcan esto, que fue en línea que las entrevistamos y ellas traían objetos para hablar de los objetos. También hablamos de las fotos y el proyecto de Fotoboz porque las participantes le tomaban fotos al objeto y le teníamos que explicar cómo se hacía y después hablábamos de qué es lo que pudimos descubrir a través de este proyecto. Cómo es que nosotros podemos equilibrar el entendimiento con las conceptualizaciones de los investigadores. aquí tenemos un mapa que habla de los pasos metodológicos. Por ejemplo, empezamos con el diseño de la investigación en 2020 y después hicimos las entrevistas y después hicimos un análisis de datos inicial. Después en otoño de 2021 era la segunda fase que fue el análisis participatorio de los datos y después por último el análisis de los datos final. Para que vean algunas de las imágenes que nos mandaron aquí en la diapositiva uno ve unas que son muy feministas las camisetas libros libradores otros que eran un poquito difícil de determinar si es que no teníamos la narrativa así como en fotoboz que tienen una explicación de la foto nosotros nosotros a veces mirábamos la foto y nos preguntábamos por qué tomaron una foto así aquí vemos una foto de un cuaderno y decía ser feminista también se trata de hacer la tarea y educarse cómo podemos apoyar a las mujeres por qué las queremos apoyar a quién quiere apoyar decir que es feminista y creer en los derechos de las mujeres no es suficiente no es progresión uno tiene que educarse sobre esta parte muy importante del feminismo o sea que la gente escribía algo para explicar por qué este objeto hablaba de el feminismo ahora después de nuestro análisis preliminar y voy a hablar un poco después de eso hicimos un análisis en grupo como Flickr y Switzer y teníamos varios pasos primero analizamos los datos teníamos 56 imágenes con sus narrativas más los datos analizamos esto en grupo y después invitamos a que los participantes hicieran una entrevista en grupos para hablar de esto no sabíamos que iba a ser en línea pero dada la pandemia del COVID era la única manera de hacerlo y después hicimos un grupo de enfoque de dos horas con 24 participantes o sea que hicimos como 4 o 5 de estos grupos de enfoque empezó con dos presentaciones de Powerpoint primero las 56 imágenes con sus narrativas y después la presentación de Powerpoint con el análisis inicial en esas dos horas lo primero que hicimos fue mostrar las 56 imágenes y sus narrativas y sin comentario alguno si quiero decir que leímos las narrativas en voz alta porque es difícil que la gente mire una imagen y se lo lea o sea en silencio 56 veces y nada está pasando en el salón entonces cada uno se turnó y todo el mundo pudo leer varias narrativas en voz alta para los demás y yo creo que uno como que entiende los datos más simplemente porque los está leyendo en voz alta y después le preguntamos qué notaron de estas fotos o sea habían algunas sorpresas algunas imágenes que no esperaba ver a ver si alguna imagen le retó su entendimiento del feminismo pudimos hablar como 20 minutos y después hicimos la parte número 2 que el equipo de investigación presentó el análisis inicial ahí es cuando nosotros vimos la presentación de PowerPoint con los temas más importantes y al final de ese tiempo nosotros hablamos con los participantes de nuevo que piensan de esta presentación están de acuerdo no están de acuerdo como tiene que ver esto con su propia definición del feminismo o sea que si estaban participando en esto aunque nosotros estábamos presentando algo no todo el mundo estaba de acuerdo con nuestro análisis inicial mucha gente dijo bueno no veo dónde está este tipo de activismo o el otro o yo pensé que este trabajo se iba a enfocar más en el análisis indígena hay imágenes o narrativas que faltan algunas transcripciones que no están reportando o sea que yo creo que sí tenían muy buenas preguntas todo el mundo tenía inquietudes y por lo tanto todo el mundo tuvo un apodo algunos podían prender el video si querían o no permanecer completamente anónimos si estaban preocupados pero a veces cuando salían las fotos en la presentación alguien decía oh esa es la mía esa es mi foto pero nosotros estábamos tratando de proteger la identidad de las participantes pero de todos modos nosotros este pudimos evaluar estos datos de esta manera porque no íbamos a poder encontrar una sola persona para repasar todos estos datos pero así la gente podía expresar su voz tener una voz y ver el trabajo de los demás y muchas veces se daban cuenta que quizás el trabajo suyo no era tan feminista por decirlo así que el trabajo de otra persona y muchas gentes decían esto cuando estaban hablando del proceso o sea que yo creo que sí pudo añadir mucho más de cómo es que podemos reflexionar sobre este proceso hemos escrito de esto de hecho hicimos algunas presentaciones en conferencias y luego puedo contestar preguntas si quieren el segundo proyecto que quiero presentar es este análisis participatorio en estudios a largo plazo hay algunos estudios que se hacen a corto plazo o solamente podemos reunirnos con el participante un par de veces y quizás en dos años ya se termina todo el proceso pero Brad Neal dice que el tiempo es muy complejo y un fenómeno fascinante y no son no solamente un medio a través del cual podemos investigar sino que deberíamos utilizarlo aquí hay un proyecto que se ha hecho por 18 años que quizás para un proyecto de investigación es un poquito extremo pero no sé ni qué llamarlo antes era un proyecto pequeño por el departamento regional de salud que se trataba de los jóvenes de Sudáfrica sobre los derechos de reproducción uno ve todas estas imágenes y luego se llamaba fire and hope project o sea de fuego y esperancia en algún momento yo creo que en 2011 empezamos a volver a mirar este proyecto y se llamaba reflexive revisiting y cambio de nombre varias veces dado todos los proyectos que se han hecho también en el Reino Unido o sea 18 años de análisis no se pueden resumir en un par de palabras pero se basaba en la entrevista de jóvenes y cómo opinaban sobre la metodología del arte que pensaban sobre fotobús y hacían libros de arte pero también estaban haciendo trabajo en sus colegios muchos estaban en la escuela secundaria y durante esos 18 años estábamos mirando qué tal si hubiéramos parado este proyecto en 2004 hubiéramos pensado wow todo el mundo está empoderado y están muy bien pero dos años después los que se graduaron de la escuela secundaria estaban desempleados sus vidas tenían otra trayectoria y cada vez que nos reuníamos con ella ellos hablaban de algo completamente diferente y en 2018 y quiero decir que este proyecto es de Shannon Wells de QBC y después del año 16 nos dimos cuenta que teníamos que ya concluir este proyecto porque ya los jóvenes tenían sus treinta y pico años de edad ya no estaban en el colegio pero eran todos activistas del Sida que en su vida hicieron muchos tipos de activismo y también vivieron su vida entonces que podíamos hacer nosotros después de 16 años de tomar datos teníamos un número masivo de fotos muchas transcripciones fotos entonces quiero enfatizar que habían 14 participantes y nosotros hicimos un libro de recuerdos para cada participante tomamos algunas transcripciones de las entrevistas que hicimos a lo largo del tiempo con fotos y todo y ponemos preguntas en el libro que piensan cuando están leyendo esto o que opinan al respecto o sea que hicimos pudimos colaborar todo un fin de semana miramos el documental Fire and Hope oímos a la gente hablar de su experiencia qué estaban haciendo ahora pero esta parte de crear este libro de datos o de recuerdos ellos podían preguntarse esto representa quién soy yo ahora porque si hacemos un libro de la transcripción entera de cada persona el libro hubiera sido enorme entonces hablamos con ellos sobre qué deberíamos incluir qué deberíamos sacar pero era la idea de cómo preparar a un grupo para que ellos puedan mirar todos estos datos y ahora es parte de un libro que va a publicarse en el día mundial del SIDA en Sudáfrica que va a ser parte de las transcripciones y vamos a ver si podemos trabajar con los adultos que antes eran jóvenes sobre este proyecto bueno supongo que tengan la pregunta de bueno hay en línea hay sincrónico hay en persona yo sí hice un proyecto una vez cuando tratamos de hacer análisis de datos asíncrono pero eso fue difícil porque teníamos los datos en línea para que la gente lo pudiera acceder cuando querían pero yo creo que hay algo muy especial de trabajar en grupo aunque sea en línea de grupos de 4 a 6 o trabajando en persona así como lo hicimos con el grupo de Sudáfrica más recientemente entonces quiero mirar otros tipos de análisis de datos participatorios y es con participantes yo supongo que han visto este término a seat at the table o sea tener un lugar a la mesa y esto viene de el trabajo de y y ellos estaban hablando de tener estos mapas de datos lo cual es una idea muy interesante no tiene que ser con trabajo de fotoboz pero puede llevar a trabajo de fotoboz y por eso lo estoy comentando y de hecho me inspiró cuando estaba haciendo un proyecto en etiopía teníamos muchísimos datos porque hicimos una encuesta en la violencia basada en el género y queríamos involucrar a la gente para que participaran en la encuesta y los participantes eran jóvenes y queríamos que todo el mundo tuviera una voz en qué significaba estos datos y yo creo que este mapa de datos era muy importante cuando empecé a investigar llevó a esta idea de tener gráficos y gráficos de barras y datos que la gente podía mirar ver algo visual y fue como show ed podíamos mostrar qué estaba pasando cómo lo vemos por qué lo vemos qué podemos hacer al respecto y lo hicimos en cuatro universidades todos trabajaron con los mismos gráficos y trabajaron con los estudiantes los profesores pero me inspiró a ver esta idea cómo es que uno puede tomar algo muy activo y a veces no es accesible o factible leer un documento de 40 o 50 páginas y convertirlo en algo que pueda utilizar cualquier persona y es importante considerar esto porque muchas veces la gente ya tiene la experiencia de fotoboz también en cuanto a este análisis de datos participatorio uno podría puede crear fotos o sea que también fotoboz puede salir de este análisis de datos de manera participatoria algo más sobre la preparación de datos porque yo creo que también tenemos algo de la preparación de datos en 2015 hizo una investigación sobre el género la educación física y el deporte en Ruanda y todas hicieron un proyecto de fotoboz hablando de por qué les gustaba el deporte por qué les gustaba hacer ejercicio y cuál era su opinión sobre su propio cuerpo y tuvieron una exhibición en las escuelas pero Lizanne estaba preocupada de si ella invitaba al ministerio de educación o otras personas que formulan políticas que podrían hacer una diferencia si ellos iban a venir a la exhibición no van a poder mirar las fotos porque van a estar tan ocupados estar en público que van a estar prestándole atención a la gente en lugar de las fotos y lo que significan las fotos entonces ella improvisó y pudo hacer un informe de los datos que categorizaba las fotos bajo ciertos temas yo creo que se reunió con siete miembros del gobierno y uno por uno ellos se sentaron en la oficina de ella miraron el documento y pudieron hacer comentarios y hablar del trabajo o sea que esa herramienta de los datos pudo hacer que la gente participara pero no en grupo porque la dinámica en grupo a veces como que se apodera de la situación también hay otro proyecto de Kenia sobre mujeres que tenían que dejar la escuela porque quedaron embarazadas y esas jóvenes hicieron un proyecto increíble pero cuando exhibieron las fotos cuatro formuladores de política en el gobierno vinieron y era obvio que era muy difícil hacer que miraran las fotos o estaban en su teléfono celular o estaban hablando con otra gente o sea que era muy difícil y por lo tanto es importante poder llegar a la gente en una situación adecuada también otro proyecto en Cameroon hablaron de traer el proyecto a los miembros del gobierno en lugar de invitar a los miembros del gobierno a la exhibición supongo que ya han visto estas dos fotos en otros otros artículos que he publicado a mano izquierda es una exhibición en Etiopía donde los jóvenes en las universidades tomaron fotos de algunos de los desafíos de ser hombres jóvenes mujeres jóvenes cuál era el plan de estudios y cuando hicieron su trabajo nosotros hablamos del trabajo hicieron una ellos explicaron hicieron una explicación de las fotos y ellos también hicieron un proyecto de foto análisis y fue una exhibición que pudo viajar a todas las universidades que participaron en el proyecto en Etiopía y también los ministerios creo que de educación y agricultura pero también teníamos el trabajo en pequeños grupos que hicieron que vieron y que falta también hay algunos temas que hubiéramos incluido o hay cosas que no son apropiadas o si hay algo aquí que no debería estar incluido que se puede hacer sobre el problema o sea que tiene esta calidad de show ed pero también tiene esta idea de preparar algo para la gente para que no estén simplemente mirando 200 fotos sino analizando las fotos de manera preliminar y cómo es que se puede reflexionar sobre estas fotos y cómo se puede trabajar en pequeños grupos a mano derecha tenemos otra foto de un proyecto de Kenia que yo hice sobre las barreras económicas en cuanto a la movilización de mujeres y el trabajo y también enfocándonos en el cuidado de niños las mujeres tomaron fotos de retos y soluciones del cuidado de niños y aunque hubo una exhibición para la población africana y el centro de investigación también hicimos algo en el centro comunitario y yo creo que hablamos de esto en el libro de metodologías o metodologías participatorias pero le quería enseñar la foto ahora porque hicimos una exhibición con las mujeres que tomaron las fotos y en la comunidad local y fue muy difícil de hecho obligar que la gente mirara las fotos esa idea de estar caminando en un cuarto público mirando fotos cuando uno no está acostumbrado a mirar fotos es algo que uno tiene que tomar en consideración también habíamos creado ya el video funciona pero también creamos libros pequeños y todos los temas también fueron analizados en pequeños grupos que pudimos producir en una un negocio pequeño que hace libros de bodas de hecho y se sentaron en grupos de tres o de cuatro miraron el libro y fue un proceso bastante participatorio porque en lugar de caminar y mirar todas las fotos en un cuarto es como una experiencia muy solitaria incómoda y por lo tanto hacer el libro permitió que ellos miraran estos datos de manera participatoria ellos pudieron hablar en pequeños grupos y eso no hubiera sucedido con la exhibición sola le preguntamos qué ven en las imágenes que les sorprendió que añadiría que quitaría preguntas así como parte del proceso bueno antes de empezar las diapositivas yo tenía una diapositiva que decía pero qué es el análisis participatorio de datos pero por alguna razón desapareció y por lo tanto aquí se lo vuelvo a poner ahora es un paso separado quiero que piensen en el trabajo de Holland Lievenberg McEntee varias personas Lind todos han escrito al respecto pero es un paso separado y qué tan separado tiene que ser que se añade aumenta la posibilidad de equilibrar la perspectiva participatoria y de la investigación yo creo que sí yo creo que este balance este equilibrio es muy importante yo creo que casi siempre involucra trabajo adicional pero también preparación adicional y yo creo que después de todos los ejemplos que les he dado hay algo más que tiene que hacer el investigador para poder preparar esto quizás depende del tamaño del estudio o quizás hay pasos pequeños que uno tiene que hacer pero la gente no va a querer leer todas las transcripciones o leer todo el documento entonces esa es la idea y quizás no van a poder hacerlo porque no tienen la capacidad en cuanto a la lectura otras limitaciones o sea que esa preparación es muy importante también yo creo que añade lo que yo pienso que es investigación basada en los derechos o sea esa idea de determinar qué es lo que todo esto significa aún entre los estudiantes universitarios cuando estábamos haciendo el proyecto de identidad feminista leyeron tantas investigaciones en el curso que ellos nunca se imaginaron participar en una investigación donde ellos estaban investigando ellos mismos o eran parte de una investigación entonces es la idea de que democratiza este trabajo mucho más de lo que pensamos pensábamos antes y la documentación del trabajo también puede contribuir a otro otro nivel de confianza que ellos van a poder confiar en el análisis yo sé que varios colegas míos que trabajan en el campo de salud hablan de estos formuladores de políticas que dicen oh qué chévere que hicieron este proyecto de fotoboz pero dónde están los datos las estadísticas dónde están los datos de verdad y yo creo que esto añade este otro nivel de datos reales yo creo que nunca va a convencer un investigador cuantitativo que el fotoboz es igual que la investigación de ellos pero yo creo que es una manera muy importante de documentar la investigación también este proceso involucra distintos grupos obviamente los participantes de la investigación pero también cuando uno tiene ese mapa de datos eso puede involucrar a los interesados también ahora qué más y antes de hablar de qué más quiero preguntar cómo vamos en cuanto al tiempo a ver si alguien me puede decir buena pregunta estamos a las cuatro y cuarto pero si comenzamos casi 15 minutos tarde entonces por lo menos yo estoy muy interesada en su presentación entonces le animo que siga y puede parar cuando esté lista bueno no voy a continuar hasta siempre yo sé que podría pero voy a hablar un poquito más yo pienso que todavía hay mucho más que hacer y trabajando con otros estudiantes de doctorado claro que no voy a presentar los datos de ellos porque son de ellos pero tienen mucho que decir ahora que están haciendo su tesis del doctorado cómo es que podemos mirar este análisis participatorio cómo podemos involucrar a los participantes y los interesados y solamente porque alguien dice bueno esto es lo que significa cómo es que nosotros podemos equilibrar eso y cómo podemos hacer que la gente participe porque no todo el mundo va a querer participar entonces también la fiesta de analizar de manera participatoria los datos quizás nadie quiera venir o no todos quieran venir o sea que hay muchas preguntas que contestar para mí hay dos proyectos que estoy haciendo ahora ya Laura sabe de uno que se llama Beyond the Workshop o sea más allá del taller y este proyecto viene de donde nos reunimos más recientemente que es de el programa de justicia de género de Oxfam en la India los jóvenes estaban haciendo un proyecto de derechos a la reproducción ellos tomaron fotos hicieron dibujos tomaron videos para mirar todos los temas en la comunidad la menstruación el matrimonio el matrimonio obligatorio acceso a los anticonceptivos muchos temas e hicieron este trabajo en 2019 en junio y se suponía que continuaran estos talleres en sus comunidades iban a estar participando en este proyecto de Oxfam pero después sucedió la pandemia del COVID y lo que fue interesante Laura y en su trabajo usted estaba trabajando al final de este proceso pero la característica especial de este proyecto es que cada participante recibió un teléfono celular y yo creo que casi todos los proyectos que yo he hecho en cuanto a fotoboz o videos a menos que la gente tenga sus propios dispositivos entonces prestan el dispositivo no es la propiedad del participante entonces en este fue interesante porque el proyecto pudo continuar porque si tenían sus propios teléfonos celulares continuaron a hacer fotoboz solos hicieron videos hablaban de cómo prevenir el COVID cómo intervenir y también hicieron muchas intervenciones en la comunidad tomando fotos educando a la comunidad solamente mostrando las fotos que tenían en el teléfono celular no se proyectaron en ninguna parte era solamente compartir uno a uno ahí con las fotos en la pantalla del teléfono celular Katie McEntee Panda Lauthers y yo estamos interesadas en cómo es que uno puede documentar lo que pasa después del taller y cómo es que uno puede hacer que la gente siga participando o siga reuniéndose y continuando este proceso de análisis participatorio de datos porque ellos siguen evaluando la situación siguen pensando sobre qué es lo que tienen que hacer ahora sin los facilitadores del taller o sea que yo pienso que sí hay este esta parte de análisis de datos participatorio que se hace en pequeños grupos en la familia donde están haciendo su propio análisis para saber qué es lo próximo que tienen que hacer yo ni sé cómo llamarlo pero es un proceso un proceso muy especial pero sucedió en otros proyectos también y yo creo que es algo que siempre es una limitación de financiación por cuánto tiempo tienen que suceder los fondos y yo sé que la gente que está viendo esto COVID sí intervino en el proyecto pero llevó a datos que no esperábamos y finalmente el proyecto de análisis colectivo todas las todos los proyectos que he comentado se tratan de investigadores trabajando con participantes investigadores trabajando con las comunidades los interesados pero otro proyecto que se trataba de análisis colectivo de los equipos investigatorios yo sé que tenemos investigaciones de la señora Holland y otros colegas que trabajan pero cómo es que es participatorio bueno obviamente es participatorio pero cómo es que nosotros podemos reflexionar sobre este trabajo dentro del contexto de análisis participatorio estoy trabajando con varios colegas estudiantes de doctorado Lam Roy Jones y Lebo de Sudáfrica y hablamos de este análisis colectivo a través de datos de fotovos y claro que Susan Sontag dice que las narrativas ayudan a entender pero las fotos hacen otra cosa y las fotos se quedan con nosotros nos impactan y eso es lo que tenemos que tener en mente cómo es que las fotos nos impactan muchos investigadores han escrito sobre esta idea de el impacto de las fotos y cómo llevan a cierto entendimiento pero queremos hablar de este análisis colectivo que si las fotos o las imágenes nos impactan a nosotros pues claro que van a impactar a otras personas es una parte muy importante de este análisis colectivo yo creo que vamos a tener que regresar a este proyecto después de que lo terminen pero quiero parar aquí muchísimas gracias por su atención en todo esto yo tengo como 10 diapositivas más pero no las voy a poder mostrar yo ya sabía que se me iba a acabar el tiempo estoy aquí en la universidad de McGill en mi oficina en Montreal y hay datos por todas partes que lástima que no pueden ver nada más excepto lo que está en la pantalla pero esas son mis reflexiones sobre el análisis participatorio me encantaría oír lo que piensa la gente en estos últimos minutos yo sé que Laura sabe que estoy en el correo electrónico 24 horas al día no no de verdad pero siempre estoy en el correo electrónico si alguien quiere mandarme un mensaje decirme qué están haciendo cuáles son los desafíos qué limitaciones tienen yo siempre estoy dispuesta a hablar con todo el mundo gracias y muchísimas gracias a usted increíble fue tan interesante muchísimas gracias por compartir su trabajo y el trabajo de los demás tenemos un par preguntas joshua loans pregunta ahora que fotoboz está dándole legitimidad a esto este análisis participatorio cómo es que podemos prevenir que se perjudique el análisis bueno siga viendo los videos de Matthew siempre recuerde a Matthew pero si esta es una pregunta muy importante porque si nos podemos pasar podemos hacer demasiado como pensar tiene que encajar dentro de este cuaderno o dentro de este proyecto siempre tenemos que tener en mente la comunidad y por qué hacemos este trabajo yo creo que tenemos que usar nuestro privilegio en las universidades para hacer que este trabajo comunitario tenga un impacto sea parte de un comité o asegúrese de hablar de tener una voz de hecho estamos haciendo un proyecto un proyecto ahora en Sudáfrica de niñas discapacitadas y ellas están hablando de su participación sus discapacidades y algunas estaban llorando y nos decían ay pero no deje que lloren están haciendo que lloren las niñas pero no uno debería permitir que la gente llore yo creo que es una parte muy importante del proyecto entonces uno tiene que ser parte de ese comité de ética ser parte de esas conversaciones en los cursos de posgrado de pregrado sobre por qué es importante este trabajo muchas gracias ahora Jen Fricas pregunta me pidieron dar una introducción de proyectos fotoboz en una universidad de Sudáfrica y cuando terminé un participante dijo bueno parece que fotoboz es solamente otra metodología cualitativa que usa fotos para estimular la conversación después de que yo había hablado de toda la metodología y como que me sorprendí y este traté de contestar lo mejor que pude pero sigo reflexionando sobre esto a ver si usted doctora Mecho me puede decir lo que opina bueno yo digo que a la gente que dijo eso pero entiendo la gente viene de distintas partes de la vida y yo creo que se tiene que enfatizar los datos claro que uno tiene imágenes visuales que se producen pero también es el proceso de producir estas imágenes a través de sus ojos y es interesante que lo menciona porque estaba mirando un libro de Margaret Olin que se llama Touching Photographs tocar fotos y ella estaba hablando de este afecto en público y hay fotos documentales y quizás fotos de empoderamiento yo creo que ese no es el término pero es algo así porque la gente toma estas fotos porque no hacen otra cosa pero esta idea de cómo ve la gente y esta vista colaborativa esa idea de tener una visión que captura o cómo esa persona o esas personas se están atraídas y se se sienten obligadas a tomar estas fotos esto es muy importante John Berger tiene trabajo muy interesante que se debería leer también no es solamente una foto sino es la producción de la foto y después resulta que también tiene una foto entonces uno quizás puede traer más citas cuando está presentando este trabajo sobre cómo se siente la gente cuando está tomando las fotos eso es muy importante porque claro que no siempre mostramos todo lo que hacemos y a veces o saltamos un paso o tenemos que producir algo en 20 minutos o tenemos un artículo de 6.000 palabras y por lo tanto no podemos decir todo pero esa parte es importante cómo se siente producir esa imagen las mujeres que participaron en el proyecto de barreras económicas estaban tan interesadas en tomar las fotos que querían después empezar un negocio donde estaban tomando fotos de bodas les encantaba tomar esas fotos y capturar este mundo para otra gente o sea que expresar eso más para la gente es importante también las fotos del proceso son muy interesantes claro que uno necesita obtener el consentimiento de la gente pero eso sería otro punto muy importante de acuerdo sí de acuerdo si Linda dice que está diciendo que sí que tenemos que publicar lo que hacemos usar los instrumentos contra la institución y cuando compartimos lo que hacemos para la publicación nosotros empoderamos lo que hacen la gente en su proyecto de fotoboz y estamos enfatizando el propósito muy bien linda gracias también esta va a ser la última pregunta pero es interesante muchos de los puntos que está haciendo sobre el análisis interseccionan con el la abogacía donde está esa intersección y donde es que se separan bueno esto tiene que ver con la última pregunta a ver si es solamente un método cualitativo porque yo creo que esa idea de cómo es que los participantes mismos pueden hacer la abogacía cómo podemos ayudar a la gente reflexionar sobre eso dónde van a tomar las fotos animándolos a compartir esa pequeña pantalla si tienen las fotos o si en el teléfono por ejemplo yo creo que esa parte de abogacía es importante con Axfam cuando estábamos trabajando en este equipo de herramientas ellos querían una parte de abogacía hablamos del diálogo de las herramientas de la abogacía esta idea de tener la producción de videos que se puede hacer en pequeños grupos basándonos en Fotobox o sea que está cargando todas las fotos pero también videos obviamente es algo que podemos bueno sabemos que este trabajo es poderoso sabemos que impacta a la gente y yo creo que tomar más del trabajo que hacemos en cuanto a la comunicación qué es lo que impacta al público cómo podemos tener ese tipo de trabajo y ayudar a los Matthews del mundo para que ellos puedan convertir su proyecto en abogacía Matthew ahora es una drag queen él tiene 35 años de edad ahora pero así fue como él convirtió su trabajo él quería presentar esa imagen ese mensaje más bien de el cuerpo de su identidad es una pregunta muy importante entonces ahora como que estoy hablando sin parar pero esa es una buena pregunta y todos deberíamos reflexionar Claudia muchísimas gracias fue increíble gracias por tomar el tiempo de estar aquí hoy con nosotros compartir ese conocimiento en este contexto gracias